El eje temático son los discursos sobre los cuales se montan dispositivos y prácticas contemporáneas que atienden a los problemas de la niñez y la adolescencia. En ese sentido, el título es una ficción, por eso dice otro guión para la novela social contemporánea, en tanto más que verdades o descubrimientos científicos respecto de estos temas, con lo que nos encontramos son con las maneras en las cuales las personas entendemos a eso llamado infancia y la manera en la cual vamos dando respuestas a los problemas que les aquejan. ¿Cuál es la realidad hoy de los niños y adolescentes que hoy se enfrentan a un sistema educativo que en cierto modo ha quedado en desfasaje con el desarrollo actual? Digamos que el sistema educativo, por definición, siempre está en desfasaje con el tiempo. En una época estaba en desfasaje con el presente porque educaba para el futuro y en esta época parece que estuviera a destiempo porque educa con herramientas del pasado. Digamos que nunca vamos a encontrar el sistema educativo acorde porque es muy difícil que lo educativo sea contemporáneo. Siempre estamos atendiendo y educando para otro momento, o por la nostalgia de lo que fue o por la ilusión de lo que será, es como que permanentemente nos movemos en esa disrupción. Lo que sí sucede es que de alguna manera el sistema educativo está siendo, con su marco normativo, más papista que el Papa. Entonces no puede albergar aquello que se requiere, sea albergado, expulsa con lo que no puede y en ese interín sufre las desavenencias de un profundo desencuentro entre lo que se espera que la escuela produzca como espacio social de socialización de las nuevas generaciones y lo que la escuela en este momento puede dar que queda atónita ante las presentaciones muchas veces de violencia o de desamparo que tienen los chicos y por otra parte se siente como sin herramientas.